buenos días Dios los bendiga hoy es sábado 8 de julio gracias Señor Jesucristo por este nuevo día por este nuevo amanecer Señor bendiga a cada persona Señor que escuche Señor este audio Señor Jesús escuche tu palabra Señor sea sobrando Señor Jesucristo hoy vamos a hablar pasando la tormenta vamos a empezar con Marcos capítulo 4 versículos de 35 al 38 leemos en autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Marcos 4 capítulo capítulo 4 versículos de 35 al 38 y dice aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se alegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabeza y le despertaron y le dijeron cuando nosotros estamos pasando por una tormenta en nuestras vidas pero vamos a hablar de la tormenta natural de la naturaleza cuando vemos una tormenta vemos y nos damos cuenta de que hay fuertes vientos si vemos en la parte del mar sobre el agua vemos que como dice en la palabra unas fuertes olas hay relámpagos fuertes truenos fuertes que hacen estremecernos lluvias fuertes inundaciones desastres si en muchas ocasiones es de noche hay oscuridad hay miedo no tenemos estabilidad nos angustia dudamos pensamos de que va a pasar algo pero nos preocupamos hay preocupación buscamos estar en un lugar seguro muchas veces nos refugiamos o nos sobreguardamos en un lugar de nuestra casa o en un lugar donde estemos pero si lo hablamos espiritualmente si lo hablamos para nuestras vidas también hay lo mismo vemos que hay oscuridad vemos que hay duda vemos que hay miedo cuando estamos pasando en esa tormenta en esa tribulación vemos que que hay inseguridad vemos que que vemos vemos oscuro que no vemos salida nos enojamos nos da miedo nos angustiamos nos estremecemos como las olas entonces en ocasiones de nuestras vidas cuando estamos en una tormenta pasamos por la misma tormenta que pasa la naturaleza nos preguntamos cuando pasará todo esto empezamos a preguntarnos a cuestionar empezamos a llenarnos de miedo a dudar a desconfiar de Dios y empezamos a decir ¿por qué yo? ¿por qué esto? ¿por qué me está pasando eso? porque no vemos la claridad no estamos claros en lo que pueda estar pasando ahí hay angustia hay inestabilidad en nuestras vidas y nos preguntamos nos hacemos muchas preguntas a veces nos preguntamos ¿cómo vamos a salir de todo esto? ¿a qué horas? porque yo empieza la duda empieza el miedo el temor pero no vemos que en esas preguntas en ese miedo en ese momento de tormenta no vemos la luz no vemos el refugio y si lo vemos muchas veces no lo buscamos ese refugio cuando vemos una tormenta física nos vamos a refugiarnos pero cuando estamos en las tormentas de nuestras vidas ¿a dónde buscamos refugio? en Dios en Dios encontramos refugio en Dios encontramos calma en Dios buscamos la respuesta la compañía buscamos el el sobreguardarnos de nuestras vidas el guiarnos vamos a terminar de leer Marcos capítulo 4 versículo 41 y dice y levantando y levantándose perdón es que no veo bien y levantándose y levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis así amedrantados? ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? como decía en la palabra nos muestra que Jesús no solo estaba durmiendo porque le fuera indiferente a lo que está pasando Jesús estaba confiado era la confianza que tenía en el padre a través de la tormenta y nos enseña a través de su palabra que debemos estar confiados que solo no es tener la fe sino activar la fe cuando estamos en esa tormenta y hay dudas hay angustias hay miedo y pasamos por cada circunstancia diferente sentimos cosas diferentes empezamos a transformarnos a través de la palabra a través de la fe pero empezamos a activar esa fe que yo puedo estar en un proceso puedo estar pasando en esa tribulación en esa tormenta y yo puedo decir si yo tengo fe en Dios activo buscando ese refugio buscando ese refugio porque su palabra dice que aunque pasemos por el agua no nos vamos a ahogar que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar pero es activándolo a través de su palabra es tener la fe puesta en Cristo que va a hacerlo que él tiene el control y que vamos a cruzar la tormenta de nuestras vidas en la mano de Dios para terminar vamos a leer salmo capítulo 40 versículo 1 salmo capítulo 40 versículo 1 algo que nos enseña a través de la palabra es a confiar en las tribulaciones es aprender en Dios aprender en la tormenta aprender a confiar en en lo que Dios tiene para nosotros en lo que podemos aprender en lo que podemos buscar en el Señor dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor cuando vamos a a buscar la presencia de Dios Él nos escucha y oyó a nuestro clamor confiemos en el Señor agradecerle al Señor también por esas tormentas por esas tribulaciones porque de esas tormentas de esas tribulaciones aprendemos más de Él nos aferramos más a Él pasando por la tormenta aprendemos que hay un Dios fuerte aprendemos que hay un Dios que todo lo puede aprendemos que hay un Cristo que calma esa tormenta hay un Cristo que nos enseña a ser confiados a tener la calma a esperar y activar la fe a través de esa tormenta a través de pasar esa tormenta Dios me los bendiga que tengan un excelente día espero que esa palabra haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes como lo ha sido para mí enseñando pasar por la tormenta amén